Hola amigos de ZonaFit Este día voy a preparar mi bebida de pre-entrenamiento Hoy voy a trabajar un poco de fuerza Hacer un poco de peso muerto nada más Sentadilla Bueno pues primero le voy a poner el curso Este me ha gustado mucho, me ha funcionado muy bien Es muy bueno Es un pre-entrenamiento Muchos los confunden, piensan que son óxidos mítricos También hay pero este no es el caso Lo voy a combinar con el intratest de puro campeón Este la verdad pues es más o menos Está muy bueno, un precio muy accesible Y tiene Tiene para 30 tomas Este te va a ayudar mucho a potencializar tu testosterona Y a la hipermia Un poco de creatina De la marca Mietan Es muy buena porque es una mezcla de Tres creatinas Y bueno ya las mezclamos bien Las le vamos a tomar un este Más o menos unos 30 minutos 20 Antes del entrenamiento Quítanlas muy bien Si necesitan un shaker Para que no se quede nada pegado Ni son bolas En este caso no se hacen bolas casi ninguno de estos Como los ganadores O otro tipo de suplementos A veces tomo un poco de café también Durante Durante mi entrenamiento Y bueno Este Siempre consulta a un profesional En un gimnasio Para preguntarle A veces los suplementos No nos funcionan de la misma manera A todas las personas Siempre algunos nos hacen Nos pega a unos A otros que no les hace nada Y bueno Estos me gustan Este El Hype Va a ser este Mi próximo suplemento Que voy a probar A ver que tal me funciona No me he probado la verdad Solamente he probado una muestra Y la verdad Si me gustó Por eso ya Tengo aquí el bote Pero Lo abriré después Este Recuerda Este Buscar Nuestra página ZonaFit O también cualquier duda O pregunta que me quieran hacer Estoy en Facebook Como Brandon Gutiérrez Orduña Y bueno Esto es todo amigos De ZonaFit